¿Ya estamos todos? No, me estaba diciendo Iván que ya estamos al aire. Ya estamos al aire con Iván, bueno. ¿Iván quiere que yo comience o esperamos a que venga la gente? Vamos a esperar hasta que venga la gente. Sí, claro, un poquito de cinco minutos más, ya está, ¿verdad? Sí, así mismo. Me llama la atención que no lo vea José, que no lo veo a Mario. Todavía no más no se conectan, en cinco minutos se va a conectar. Pero ya estamos al aire. Ya estamos al aire, bueno. Sí. Hay una frase de Cortázar que me gustó mucho la vez pasada que he visto. A ver, ¿cuál era? A ver, ¿qué te busco? Es una frase serio de este hombre siempre. Ahí está Alberto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va Alberto? ¿Qué tal? Gusto verte. Pero muy bien, se me escucha bien. Se te escucha bien, sí. Ah, bueno, ahora sí, estaba con un temita ahí. Por eso no quería estar. Pero ya estamos. Bien. ¿Qué frase habías dicho, Víctor, que habías leído? Todo hay que volver a inventarlo. El amor no tiene... A ver, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Todo. Todo hay que volver a inventarlo. Ah, todo hay que volver a inventarlo. Sí. El amor no tiene que ser una aceptación. Trabando a entender que se hubiera hecho no significa nada. Hay que volver a ser. Hay que volver a todo. Sí. Muy bien. Estuve leyendo... Bien, bien. Estuve leyendo continuidad en los parques. ¿Qué te pareció bien? A la fucha, se presta múltiples lecturas. Sí. Sí. Hay un final abierto. Hay un final abierto. Pues yo no lo veo tan abierto, ¿verdad? De distintas maneras. Pero... De distintas maneras se va a producir lo mismo que otra cosa. Claro. La muerte del... Del señor que está leyendo, el lector. El lector pasivo, sí, que está leyendo. Y una pareja de amantes que traman para ir a asesinarlo. En su cabaña. Realidad no es la pareja. Solamente Elba. Elba. Y esa es la cabaña. Exactamente. Ella que tenía un... Él tenía una especie de... De herida en la cara. Se había rasgado la cara con follaje. Y ella le curó un poco eso. Exactamente. Interesante. Muy interesante para analizar. Ahí está Meaureo. ¿Cómo te va, José? Bien. ¿Qué gusto saludarte? Qué gusto saludarte. Bueno, nosotros ya estamos en el aire y vamos a comenzar. Sí, señor. Ya estamos en el aire. Antes de comenzar, le quiero recordar algo. Que estuvimos estudiando con Víctor en este momento. Y Víctor tiene ya y puso en el chat la dirección de internet donde está el cuento El Perseguidor de Cortázar. Para poder bajar eso, PDF, ¿verdad? Sí, claro. Bueno. Vamos a estudiar El Perseguidor en dos sesiones porque es un cuento largo que tiene treinta y tantas páginas. Entonces, nuestras próximas dos reuniones van a estar dedicadas al Perseguidor. Pero ustedes van a leer en la casa ya, preferentemente este fin de semana, el cuento todo, que son unas treinta y tantas páginas que lo leen de una sentada, ¿verdad? Y ahí comenzamos después a estudiarlo en la próxima semana. Ahora vamos a comenzar con Continuidad de los Parques. Este es un cuento que pertenece al género fantástico. Hay que entender que Cortázar es un autor de cuentos, por un lado, fantásticos, por otro lado, realistas. O que pueden muy bien llamarse realistas dentro de lo que el realismo admite. Ahora, en este cuento, que es uno de los grandes cuentos fantásticos de Cortázar y de lo que se ha escrito en el género en el siglo XX, se produce un fenómeno que yo quiero que ustedes lo tomen, pero profundamente en cuenta, con gran seriedad. En dos páginas, la historia es la historia de dos historias, porque no es que sean dos historias, es la historia de dos historias. El narrador está contando dos historias, en una historia. En la historia que cuenta el narrador, voy a comenzar yo por definir esto. Tenemos, en primer lugar, un personaje al que llamamos lector. Es un hombre rico, que vive un hacendado rico, que vive en una casa muy amplia, rica, propia de su estatus económico, en el campo. Y él se sienta a leer una novela, se sienta en un sillón verde, mirando la ventana, a través de la ventana, mira a un parque. ¿Verdad? Mira a una extensión de tierra que es un parque propio de la casa, ¿verdad? No es un parque público. Ahora, la parte de atrás del sillón da a una puerta. Mientras él lee, luego de haber arreglado con su mayordomo unos problemas que tenía de alquileres con ciertos campesinos que trabajaban para él. Mientras él, hay una reunión en una cabaña cercana a la casa. Es la reunión de una mujer y un hombre, su amante. La mujer espera al amante, el amante llega, dialoga un rato, y luego se decide que él va a ir a la casa y va a matar al hombre, al lector. Evidentemente, hay una relación entre ese hombre y ella. Es un estorbo para el amante la existencia de este lector, de este hombre. Este hombre lee una novela donde se cuenta exactamente esa situación. Una reunión en una cabaña y luego esa decisión que toma la pareja de que el hombre vaya a la casa, entre sigilosamente, lleve un cuchillo y termine por un puñal también puede ser, y termine por matarlo al lector. Mientras esto sucede, el lector está leyendo su propio film. Como vemos el narrador, que es el narrador omnisciente, él cuenta una historia que en realidad son dos historias. Son dos historias que tienen lugar en esas dos páginas. La historia del hombre y la historia del lector, ¿verdad? Y la historia... Vamos a llamarle lector porque es un hombre que simplemente está leyendo una novela, ¿verdad? Y la historia de esa pareja. Esa mujer tenía mucho que ver con este lector. Habrá sido su mujer posiblemente o su esposa, aunque no dice en el relato si era la esposa, ¿eh? Eso no recuerdo yo haberlo leído. Vamos a fijarnos ahora. Ahora, ¿qué nos deja la trama como trama? Nos deja la perfecta trama fantástica. Hay una ficción, que es la ficción del hombre que lee un libro. Y hay otra ficción en esa ficción, que es la ficción del libro que él está leyendo. Él está leyendo un libro en el cual hay un hombre que lee y que es asesinado por el amante de una mujer. Al mismo tiempo, hay una historia, que es la historia que aparece en el libro y aparece en la cabaña, cerca de la casa, donde están la mujer y el hombre. ¿Verdad? Ahora, no cabe la menor duda de que el hombre entra y estaba escrito, dice en una parte Cortázar, que el perro no iría a ladrar y no ladró, que el mayordomo no estaría y no estuvo. Entonces, entra, por supuesto, lo mata. No hay ninguna duda en lo que se refiere a la intencionalidad del hombre de matar a este hombre. Por causa de esta mujer, de la mujer que él ama. Y tampoco hay ninguna duda de que a ella le importa un pepino que este hombre muera. Lo que quiere es que no haya ningún obstáculo entre ella y él. ¿Verdad? Ahora, ¿dónde está lo fantástico acá? Lo fantástico está en que el hombre está leyendo la propia historia. En una novela, está leyendo la propia historia que él va a vivir en unos minutos más. Es decir, está leyendo su propia muerte. Él va a morir como consecuencia de que este amante va a venir con un puñal y lo va a matar. Eso es tan... ¿Perdón? Ficción y realidad se enlazan ahí. Sí. Hay más simulita medida. Eso que nosotros llamamos verdaderamente realidad, ahí no existe. No existe porque es una ficción desde el comienzo hasta el final. Y son dos ficciones en una, no una ficción. Son dos ficciones en el lector. Porque el personaje principal es el lector. El asesino existe porque en el libro aparece que viene un asesino y lo mata. La mujer existe porque en el libro aparece la mujer como amante de ese hombre. El perro no ladra porque en el libro dice que no debía ladrar. El mayordomo no está porque en el libro dice que no debía estar. Y lo estuvo. Es decir, lo que se cumple es la ficción del libro. La ficción interviene en la realidad y no al revés. No es la realidad la que interviene en la ficción. Es la ficción la que interviene en la realidad. El papel de la ficción en el mundo real y no el papel del mundo real en la ficción. Está más o menos comprendida la posición que estamos explicando, ¿verdad? Ahora yo quiero leer el cuento y quiero que ustedes lo tomen con la mayor precisión en cuanto a las palabras. Son dos páginas, son dos páginas nomás. ¿Qué palabras usa Cortázar para referirse a la relación que tiene el lector con la mujer? De un lado dice que hay dos cosas. Bien, bien. Comienza así. Bueno, había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparserías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo roleaba y sentía a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventalales lanzaba el aire del atardecer bajo los Robles. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba. A medida que leía línea tras línea, él se iba desgajando como un gajo, iba sacándose de la realidad que lo rodeaba y se metía en la novela. ¿Verdad? Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento. Fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Es decir, ahí cerca de la casa en realidad había una cabaña que se llamaba la cabaña del monte y donde se encontraron la mujer y el hombre. Primero entraba la mujer recelosa. Ahora llegaba el amante, lastimada la cara con el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. ¿Me oyen bien, verdad? Perfecto. Bueno, rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta. El amante, ¿verdad? Esa pasión protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. Acá yo quiero hablar del estilo de Cortázar. Un mundo de hojas secas y senderos furtivos. Y senderos furtivos. Espectacular. Es espectacular la forma en que él va llegando a través de un sendero furtivo a un mundo de hojas secas, de hojas muertas. El puñal se entibiaba contra su pecho. Él llevaba contra el pecho el puñal. Es decir, adentro de la camisa. Es decir, el puñal se entibiaba contra su pecho y debajo del puñal, ¿verdad? Latía la libertad agazapada. Es decir, el latido de esa libertad estaba debajo del puñal que él llevaba acá metido. Bueno, un diálogo anhelante corría por las páginas del libro, el libro del Señor que está leyendo, ¿verdad? Corría por las páginas, espérenme, como un arroyo de serpientes y se enredaba y sentía que todo está decidido desde siempre. Sentía que todo está decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Entre ellos dos ya aparecía el fantasma del otro hombre, ¿verdad? Miren bien. Nada había sido olvidado. Coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Apenas. Para que una mano... Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Bien y vos? Bien, bien, bien. Esta palabra es muy importante. Empezaba a anochecer. Curiosamente, él comienza a leer el libro cuando empezaba a atardecer, ¿verdad? Atardecer y anochecer, pues es un arborismo, ¿verdad? Es una diferencia de que uno es un poquito más oscuro que el otro. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Él está leyendo esto en el libro. El lector está leyendo eso. No es el narrador que lo está contando aparte. Él está leyendo. Son los últimos capítulos del libro. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Se separaron, pues. Ella y él. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez parapetándose en los árboles y los setos hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Yo no sé. Yo recuerdo algo de la Argentina. La bruma no es malva. En Europa es malva. El color de la malva. La bruma suele tener ese color de la malva hacia el atardecer. ¿Verdad? Es una cosa más bien gris la bruma. Tirándose. Es un gris claro o un gris más oscuro. Pero el color malva es otra cosa. El color malva es más blanquecino. ¿Verdad? Bueno. ¿Por qué? Porque de Europa atardece mucho más tarde en el verano o mucho más temprano en el invierno y esto obviamente es el verano. Ahora muy interesante esta palabra la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Escuchen bien los perros no debían ladrar los de la casa ¿verdad? y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa zona y no estaba. Subió los tres peldaños del porche y entró desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer al hombre que iba a matar al otro al lector. Primero una sala azul después una galería una escalera alfombrada en lo alto dos puertas nadie en la primera habitación nadie en la segunda la puerta del salón y entonces el puñal en la mano la luz en los ventanales el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela ahí termina yo quiero hablar sobre este cuento fantástico desde luego fantástico de la literatura fantástica uno de los mejores que hemos leído porque en ninguna parte habla de la esposa no se sabe si es la esposa si es nomás una amiga o una mujer amante de él también etcétera una mujer que tenía una relación con él evidente ahora ¿quién era? no era una esposa no dice esposa no, no en ningún momento dice esposa tampoco dice amante porque la palabra amante está para el otro para el otro hombre que finalmente es el que lo mata entonces aparecen los misterios del cuento no sabemos cuál es la verdadera relación entre el lector y la mujer no sabemos cuál es la verdadera relación en los términos de pareja en los otros términos de crimen sí es una instigadora del crimen que este hombre realiza al matar a este hombre al matar al lector ¿verdad? ahora todo este cuento es el cuento de la novela es la novela que está leyendo el hombre los últimos capítulos de esa novela son los que aparecen en este cuento el narrador omnisciente desaparece como el narrador de este cuento es solamente el narrador que narra lo que él lee en la novela entonces nosotros encontramos que hay una novela es decir una obra de ficción que interviene en la realidad de un personaje que es el lector para eliminar para eliminarlo porque el asesino ya estaba con el puñal ahí detrás no, no no aparece eso de que clava el puñal en la espalda ni nada eso echaría por tierra toda la literatura incluso una literatura realista la echaría por tierra se entiende que vino a matarlo y lo mata ¿verdad? ese es uno de los principios estilísticos fundamentales aquello que se entiende que va a suceder sucede no hay necesidad de insistir él dice los perros no ladraban y no no estaban ahí y no y no estaban los perros no deberían estar el mayor ordomo no debería estar y no estaba ¿verdad? no insiste más en eso no dice por qué no estaban no debía todo debía y todo estaba calculado para cada uno de los detalles como se calcula en una novela no en la realidad en una novela entonces a medida que transcurren las líneas las pocas líneas de este cuento nos vamos apartando de lo que es una novela realista cuando el tema es propio de una novela realista una pareja de amantes donde ella actúa como la la que insiste en que el amante mate al hombre que es un obstáculo para ellos sin decir en qué consistía ese obstáculo alguien que evidentemente había que matar y lo mataron alguien que evidentemente molestaba y molestaba pero es alguien que estaba leyendo esa novela cuyos capítulos eran resumidos por el narrador entonces el narrador llamado Cortázar al hacer la narración no toma en cuenta la historia como una historia sino como la lectura posible de los últimos capítulos de una historia sin conocer los primeros capítulos de esa historia y los últimos capítulos de esa historia terminan insinuando en la escritura el fin por asesinato la muerte por asesinato del lector que estaba leyendo esa novela entonces lo fantástico es la intervención de la ficción en la realidad cómo actúa la ficción en la realidad y no al revés cómo actúa la realidad en el mundo de la ficción que es mucho más fácil de manejar cómo la realidad interviene en la ficción es mucho más fácil de manejar que cómo la ficción interviene en la realidad porque hay una realidad la realidad del hombre que está leyendo un libro sentado en un sillón verde frente a un parque frondoso con muchas alameras también con varias alameras que llevaban a otros lugares ¿verdad? porque hay una continuidad de los parques porque ese parque que él tenía enfrente continuaba en el parque alrededor de la cabaña y la cabaña tenía otro parque que continuaba en ese parque que continuaba no siempre había un parque ahí ¿qué separaba la vida de la muerte de este hombre? un parque pero un parque que continuaba en otro parque porque en otro parque tenía la muerte ¿qué les parece esta explicación del cuento como explicación tentativa que yo doy para ver si ustedes pueden pensar sobre el cuento en términos de abordaje porque lo más importante acá es cómo el autor aborda el tema que es el tema fantástico de un asesinato que es cometido a partir de la lectura de un libro que está leyendo el hombre que va a ser asesinado y que está contando cómo va a morir la persona tengo una pregunta ¿cómo no José? ¿en qué momento el narrador omnisciente se se funde en el protagonista para mí hay una maestría tal hay una transición es impresionante yo no veo transición en ningún lado es fantástico porque es como que el narrador omnisciente deja de ser y el que ya está metido en la novela el que leya es el que antes de comenzar a escribir se fijó un camino que es él como narrador omnisciente no va a intervenir va a dejar que la novela intervenga y él va a hacer un resumen de los últimos capítulos de la novela y nos va a hacer una descripción paralela de un hombre que está esperando la muerte y dos amantes que están ahí confabulando contra él si no se sería una 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 relación realista no existe hay una relación fantástica la relación real que hay acá es una relación entre un lector y un libro el libro le cuenta al lector cómo va a morir el lector y el narrador del cuento transcribe sintéticamente los últimos capítulos de ese libro que está leyendo el hombre que va a morir no se trata de su esposa hay como una simultaneidad en el relato hay una simultaneidad hay una una inmediatez más que una simultaneidad es inmediato un acto aparece con con inmediatez frente al siguiente y no está mediado por una distancia en el tiempo todo transcurre en un atardecer en un anochecer son dos ficciones son dos la ficción de la novela y la ficción del exactamente hay una ficción que se llama novela que lee un hombre y hay otra ficción que es un cuento donde él pone la novela esto también lo tenemos en el quijote lo tenemos en muchos lugares pero ahí no es fantástico acá es fantástico porque ahí acá hay un cuidadoso y prolijo desentendimiento de la realidad en la narración la narración fabrica la fantasía el narrador en vez de ser un narrador omnisciente actúa como un resumidor de una novela y este otro que va a morir tiene una pasividad total frente a lo que está leyendo después una serie de detalles mínimos que son necesarios para que la persona se ubique primero en el sofá en el salón y los otros en la cabaña y nada más pero nosotros vemos que el relato como tal tiene lugar en un mundo fantástico no tiene lugar en la realidad imaginemos que allí muere inmediatamente el personaje su muerte donde transcurre yo hago esa pregunta donde él es un personaje de carne y hueso que está leyendo una novela si viene si entra un hombre y lo mata transcurre en la realidad pero esa realidad no obliga a los dos hay un libro que es real y que narra la irrealidad en la continuidad de ese parque con otro parque con otro parque nadie se puede explicar qué sentido tendría la literatura fantástica si nosotros podemos negar la realidad el propósito de la literatura fantástica no es negar la realidad sino irrumpir como literatura fantástica en el mundo real este lector vive un mundo real ese mundo real también lo vive esa pareja de la mujer y el hombre que va a ser el asesino el amante es también un mundo real pero han abandonado el mundo real el lector para leer una novela y los personajes para cumplir el destino que la novela les asigna entonces la novela da la impresión de que ha sido escrita por el destino o por Dios ¿verdad? no hay una novela escrita por un hombre no entonces ¿qué es esa irrupción de lo fantástico en la realidad? es lo fantasmagórico antiguamente cuando se quería hablar de fantasía se traía un fantasma acá no aparece un fantasma pero hay un fantasma mayor que un fantasma ese fantasma es el libro ¿quién escribió ese libro? ¿quién escribió ese libro? entonces un lector de ese cuento podría decir que ese libro ha sido escrito por el destino por Dios etcétera un lector descreído diría simplemente que es un pretexto de la literatura fantástica el libro es un fantasma en vez de trabajar con un fantasma similar a una persona trabaja con un fantasma que es un libro no sé si lo que yo estoy explicando tiene cierto asidero rápido para ustedes si no yo puedo volver a explicar en una de las críticas que yo vi así a vuelo de pájaro veía algo así como hay un término en franceses pero la traducción sería puesta en abismo que es una técnica sí en castellano existe un verbo que es abismar abismar no se usa abismar no se usa me abismé en las reflexiones de esto puesta en abismo es crear un abismo sí es una forma muy francesa de decir meten abismo que es crear un abismo no es meter en abismo es crear un abismo castellano es crear porque met quiere decir poner pero también quiere decir crear en este caso porque uno no pone algo en abismo lo crea 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 un abismo ¿verdad? sí se crea un abismo pero cualquier literatura de fantasmas crea un abismo porque estamos ante un hombre que en teoría tendría que estar muerto y está vivo ¿verdad? eso es un fantasma se le aparece un timón que tendría que estar muerto y acá va a morir uno que tiene que morir es increíble como se da estos símbolos en la literatura de Cortázar en primer lugar está esta actitud pasiva del lector el que está leyendo y esa presunción de que algo violento va a ocurrir ¿verdad? de que va a acabar con su vida y al final es que está leyendo el libro pero él no presume él no presume eso eso está escrito en el libro que va a suceder lo que él lee es lo que está escrito pues el libro lo presenta él como un futuro fiambre si vos sos mi lector pero vas a ser un fiambre entre los lados hay dos cosas que hace esa novela con respecto al lector le presenta la cercanía de la muerte y le presenta dando a entender causas posibles el romance de una mujer y un hombre romance esa mujer tenía algo que ver con él aunque él no dice ahí si era su esposa su amante su sobrina su tía su abuela etc algo era y él se oponía a esa relación él ya era como un estorbo vamos a decir para esa ahí había un estorbo doble él era un estorbo para la pareja la pareja un estorbo para él ¿verdad? pero él no sabe que ellos están en la en la en la caverna en la cabaña y tampoco en ningún momento se dice que lo estuvieran él está resumiendo lo que dice ahí ¿ustedes llegaron acá en algún momento que en la realidad pasó eso? no esto pasa solamente en los últimos capítulos del libro en el libro la ficción en la ficción como esa muerte que debía de cumplirse es una muerte claro dice no debía aparecer el mayor hombro no apareció no tenían que estar los perros todo lo que podía molestar no tenían que estar aparecen totalmente bueno ahora este tipo de relato no es frecuente ni es frecuente en ningún en ningún escritor es casi un prodigio poder escribirlo porque hay que crear una circunstancia literariamente aceptable para esto por ejemplo en los cuentos fantásticos de Borges él junta lo fantástico con lo real pero no dice cómo influye lo fantástico en lo real ni viceversa los pone en contraposición como en el Aleph pone un pésimo escritor con una maravilla ¿verdad? acá no aquí hay un lector que está leyendo un libro en el que aparece que él tiene que morir en ese momento en que está leyendo ¿qué es ese libro si no una suerte de futuro anticipado? es el prodigio de la adivinanza ¿verdad? algo parecido tiene que ser porque queda en el campo de lo puramente fantástico no aparece ningún contacto con nuestra realidad yo voy a leerlo cuidadosamente en una parte para que ustedes vean lo que yo estoy explicando en este momento porque el nuevo libro el nuevo cuento que vamos a leer de Cortázar es completamente diferente es un cuento básicamente realista y profundamente trágico también ahora arrellenado en su sillón favorito de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas la ilusión novelesca lo ganó casi enseguida gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo es decir él se iba desgajando de lo que lo rodeaba estaba entrando en el libro y ahí en el libro aparece palabra a palabra absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes dejándose ir hacia las imágenes que bla 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 fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte gracias al libro él entra en la cabaña y él encuentra en la cabaña a la mujer y al hombre se convierte en testigo literario del último encuentro y eso es todo no es un encuentro paralelo que sucede en la realidad todo sucede en ese libro la ficción es como influye la ficción en la realidad general entre nosotros ahora vamos a escuchar los pareceres de ustedes al respecto porque da para pensar mucho esto mucho mucho a mí me encanta me encanta la fusión de esas dos ficciones o sea esa dos historias ficticias la historia de la cabaña por un lado y la historia del que está leyendo por el otro pero las dos son obviamente las historias que aparecen en la novela y en la novela aparece el lector que está en la vida real pero no aparecen en la realidad de los personajes la realidad excluye a los amantes y la mujer está al margen y ahí yo creo que hay algo que me tiene en atención el título la continuidad de los parques que es la continuidad de la ficción dentro del parque ¿verdad? claro la ficción continúa en la vida real la ficción invade la realidad de un hombre que es un lector que se convierte también en el único testigo de ese encuentro en la cabaña gracias al libro que está leyendo el último el último digamos el último punto en el cual hay una convergencia entre el mundo exterior y el mundo interior son las páginas escritas el libro es el único punto en donde podemos encontrarlo por eso es fantástico hay una hay una cosa ahí en el en un comentario que también leí de paso al abrir el internet decía que en cierta forma Cortázar también se dirige al lector pasivo al que cree que solamente él desde su comodidad se siente ajeno a a la fantasía a la ficción a las historias y no y esa historia no le va a rebotar ¿verdad? o sea que es como una suerte sacudida al lector también me pareció leer en un comentario sí esa es una interpretación muy posible también porque para Cortázar Cortázar estaba en contra de la pasividad del lector quería un lector que se comprometiera más con lo que iba leyendo el lector que aparece ahí es un hombre totalmente pasivo y le agrego algo en cuanto al lector ¿verdad? sí hay un lector que está leyendo una novela sí y hay otros lectores anteriores o sea posteriores sí anterior el lector estaba el el novelista en este caso Cortázar leyó en algún momento de su mente habrá leído eso para para escribirlo ¿verdad? o sea está este lector y estamos nosotros como hay una sucesión de lectores es como el caso de de el Quijote ¿verdad? que vos entras en un mundo de lectores que se van sucesivamente leyendo digamos sí pero ¿qué otra cosa si no lectores existen ante un libro? yo presento un libro y lo único que puede haber enfrente es un lector un buen lector un mal lector pero un lector al fin el libro tiene un destinatario que es el lector ¿verdad? y vive el destinatario en algunos libros también ahora hay lectores que se involucran mucho más en la ficción que otros hay lectores que se dejan invadir por la ficción y otros no se dejan invadir por la ficción hay un relato que yo propuse para tratarlo la semana que viene y después también porque es largo y se llama El perseguidor este es un cuento realista o por lo menos con grandes aristas en el realismo y en lo que se puede llamar el interior de la vida de un drogadicto que es básicamente uno de los grandes músicos de jazz de todos los tiempos está inspirado en la vida de Charlie Parker el gran saxofonista del 40 del 50 y por ahí murió más o menos en el 50 y tanto 60 no llegó pero en los 60 perdón tengo entendido que ese cuento está en las armas secretas debe estar en muchas partes lo tengo yo aquí en las narraciones completas es un cuento que tiene treinta y tantas páginas creo es largo y vamos a tocarlo en dos temas ustedes tienen porque Víctor encontró ya en internet el lugar de google donde se puede bajar el libro no sé si ustedes ya vieron ese lugar ya vio ya viste mario no no y vos José viste el sitio voy a voy a mechigar ahora no no ahora te va a pasar el sitio Víctor 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 tiene ya escrito el sitio ¿verdad? bueno ya al pasar ese sitio ustedes ya ya tienen el lugar donde Víctor puede poder escucharme un poco ahora si te escucho don Roquín le podemos dar a los compañeros el lugar donde ellos pueden bajar de internet si puse la dirección en el chat en el chat está ustedes pueden encontrar en el chat es decir si yo apriento el chat acá aparece ¿verdad? sí señor a ver invitar referir entrar invitar iniciar grabación enviar un corazón compartir pantalla son los miedos o están el chat acá está al lado el botoncito rojo que sirve para cortar la llamada al lado de ese está un botoncito al lado del que sirve para cortar la llamada sí al lado y apriento ahí al lado dice el chat hay un lugar que dice el chat acá no aparece la dirección que vos decís el mío no dice el chat no encuentro yo acá dice desactivar el video acá dice silenciar acá dice la llamada acá dice el chat el chat no aparece ahora ustedes van a encontrar ahí Víctor le va a pasar ¿verdad? no te encargas Víctor le va a pasar eso ¿verdad? otra otra posibilidad es que Alberto nos envíe a nuestro whatsapp sí ¿cómo no? ¿alberto? sí voy a voy a enviarle al grupo de whatsapp mandarle a él whatsapp y con eso ya quedan arreglados para leer y usted el próximo jueves ya habiendo leído por ejemplo este fin de semana el cuento y teniendo una larga pero caramba una larga posibilidad de digamos de poder analizar a fondo lo que estamos buscando ¿no? que es dividir en dos etapas la lectura y saber dónde nos quedamos etc pues es muy largo entonces es necesario leer traigan también ustedes tengan a mano ese día la copia que tienen la copia que van a sacar porque es interesante que anoten en la misma copia las observaciones que vamos a hacer nosotros vamos a hacer observaciones puntuales sobre diálogos y sobre sobre descripciones de eso entonces si ustedes traen las copias con ustedes del pdf yo supongo que van a poder traer ¿verdad? sí entonces ahí van a anotar perfectamente lo que estamos queriendo decir el cuento el perseguidor se considera por algunos el mejor cuento de Cortázar el cuento de mayor importancia entre todo lo que él escribió yo no 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 me animo a decir eso de un gran escritor como Cortázar porque pues dependerá también del gusto del lector ¿verdad? ahora es indudablemente una biografía está inspirada en la biografía de este gran músico que fue Charlie Parker y que murió como consecuencia de una sobredosis de droga en París y que vivía muy mal como por supuesto vive siempre muy mal un hombre que es un gran consumidor de droga y además un gran artista entonces aparece también ahí su mujer aparece hay hay toda una pintura de ambiente que vale la pena notablemente estudiar en literatura porque el ambiente en el cual vive el el personaje del perseguidor Johnny que es inspirado en Charlie Parker entonces Johnny vive en un lugar que incluso a mediodía no había luz en su habitación no tenía luz natural había que prender la luz para leer el diario a mediodía porque no entraba luz por la ventana ¿verdad? es decir vivía en un lugar sordido hasta despiruata y estaba muy mal en todos los sentidos yo quiero hacer un estudio completo de este cuento con ustedes para podríamos dar algunos datos ahora seguramente podríamos dar antes de dar algunos datos yo quisiera preguntarle a ustedes si leyeron un cuento de Cortázar que se llama Las babas del diablo fue llevado al cine por Antonioni el director de cine que relata la vida de un fotógrafo está en las armas secretas en las armas secretas que quita foto a una pareja seguidor 225 quita foto a una pareja que está en el parapeto hay un puente en París y después va a su laboratorio y va encontrando cuestiones misteriosas raras en las fotos que va quitando bueno al final parece que él descubre un crimen de que realmente el hombre le mata a la mujer si conozco el cuento conozco y vamos a vamos a estudiarlo en otro momento es un gran cuento Las babas del diablo fue llevado sí hablando de cuentos lindos para mencionarlo más de Roa Bastos el penal del paraíso muy muy conmovedores pero yo no encuentro ninguna vinculación entre Roa Bastos y Cortázar en el campo del estilo no encuentro ninguna no no yo no encuentro nada acordé lo más de sí Cortázar es seguramente Roa Bastos es seguramente el mayor cuentista que tuvo en Paraguay el perseguidor dice en memoria de Charlie Parker y tiene dos citas una viene de la que dice sé fiel hasta la muerte y la otra es el poeta Dylan Thomas que dice oh haz para mí una máscara bueno yo le quiero leer una frase de cómo hablaba Johnny el personaje dice el compañero Bruno es fiel como el mal aliento ha dicho Johnny a manera de salud remontando las rodillas es hasta apoyarla apoyar en ella el mentón el compañero Bruno es fiel como el mal aliento a usted se le ocurre esta comparación ¿eh? no es muy simpática es una cosa terrible lo que se dice ¿verdad? bueno acá dice le pregunta este es un diálogo creo hace un rato que no nos veíamos le he dicho a Johnny un mes por lo menos y el Johnny le contesta tú no haces más que contar el tiempo me contestó de mal humor el primero el dos el tres el veintiuno a todo le pones un número y esta es igual ¿sabes por qué estás furiosa? habla de la mujer que está ahí porque he perdido el saxo tiene razón después de todo pero ¿cómo has podido perderlo? le he preguntado sabiendo en el mismo momento que era justamente lo que no se le puede preguntar a Johnny en el metro ha dicho Johnny para mayor seguridad lo había puesto debajo del asiento era magnífico viajar sabiendo que lo tenía debajo de las piernas bien seguro y lo perdí estaba totalmente en otro mundo en otro derogado sinceramente llevaba el saxo acá entre las piernas así y eso el saxo en su bolsa ahora ¿qué relación hay en el título del cuento con relación al argumento el perseguidor? vamos a ver hay muchas interpretaciones que se pueden ver ¿verdad? porque en primer lugar era un músico que buscaba siempre una nota que no podía alcanzar como todos los grandes músicos buscaban siempre la música imposible ¿verdad? y después no era lo único que perseguía también había más más de un perseguidor había ahí la droga era un perseguidor para él la droga perseguía él también la pobreza y la pobreza era el resultado de su vida vivía en una miseria debida a la a la droga y al abandono en que estaba ¿no? porque ganaba algo de plata con la música era uno de los más grandes saxofonistas de la historia de Estados Unidos ¿verdad? y en la época de él él como inventó un tipo de jazz tenía trabajo en Estados Unidos y en París también donde estaba actuando pero hay que entender que un músico que se pasa la vida drogándose no tiene mucho trabajo y no tiene mucho futuro tampoco ¿verdad? la droga termina por por terminar termina por arruinar su maravilloso futuro un comentario sobre la corriente filosófica donde estos escritores crean ¿verdad? que yo llamaría el existencialismo como que es un poco un poco denso ese leer ¿verdad? yo cuando cuando adolescí creo que había tenido ni 20 años ya había leído Sartre sí y Camus por ejemplo y a mí no me hizo mucho bien no bueno yo a los 20 años yo no los entendía ellos yo lo leía a esa edad pero no los entendí lo volví a leer después mucho más tarde pero es como que es toda esa todo ese pesimismo de la sociedad de la guerra fría de la Europa decadente no sé cómo decirte es para nosotros los latinoamericanos me parece que hay otra otra no no la Europa el existencialismo ¿en qué sentido con Europa? no no una corriente de pensamiento una corriente de pensamiento de la filosofía oficial de nada el pensamiento del existencialismo no existencialismo no fue filosofía oficial no 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 esa fue el existencialismo sale o sea se genera a partir de de Kant ¿verdad? Heidegger es el que inicia las las ideas a él sí lo entendí y lo entendí muy bien también después más adelante entendí algo de Sartre ¿verdad? el existencialismo el existencialismo no es una filosofía oficial de ningún país no 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 es como decimos de la decadencia de Europa él decía que yo creo entender que lo que José decía quería decir es que digamos venía en ese momento de la decadencia de Europa pero no viene a partir de a partir de aparece a partir de los años posteriores ya a la segunda guerra mundial en el año cincuenta es que tiene auge claro al término de la guerra mundial hacia el año cincuenta se produce el gran auge del pensamiento existencialista con dos grandes pensadores como santo y cambie y a la vez aparece en España Ortega Ortega ya sé era el mismo tiempo Ortega no es existencialista sino es al contrario tiene una filosofía que linda más con un realismo muy cercano al Aristotélico entonces lo que ocurre con el existencialismo es que después está conectado la gente lo conecta con corrientes políticas pero nunca una filosofía tiene que ver con una corriente política no es un pensamiento claro es un pensamiento yo entiendo parte de esa filosofía a mí me resulta difícil entender muchas cosas ¿verdad? de ese pensamiento filosófico a Camus no ¿verdad? pero no a los 20 años no podía leerlo ¿verdad? mi viejo era un loco ¿eh? mi viejo era un loco porque a los 12 años me da para leer un libro y yo le increpé y le dije pero papá ese libro no tiene dibujo no me importa leer yo no sabía qué era me iba de vacaciones después habló de mi abuela y después un día lluvia habló de mi abuela que no pude salir a jugar y leí lo que dijo y era la rebelión de las masas de Ortega ¿verdad? no entendía un caballo de 12 años no entendía un huevo ¿verdad? no me gustó me gustaba cómo escribía el tipo ¿verdad? pero no entendía la profundidad de su filosofía yo no entendía ¿verdad? pero me gustaba la manera de escribir ¿verdad? y por lo visto el viejo sabía que por algún lado me tenía que enganchar ¿no? y cuando llegué a los 18 años al sexto curso ¿verdad? Chocho Benítez que justo pastor Benítez era amigo mío Chocho era muy amigo mío sí era un conocedor de libros de filosofía todo era con mucho gusto la filosofía era súper agradable y además era una persona muy próxima a gente más joven que era un buen profesor sí así mismo pero mi profesor de lógica en la facultad de filosofía sí 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 un profesor Benítez Chocho grande tipo Chocho y la primera clase a ver quién sabe del existencialismo y levanto yo la mano pues y alguien más nadie más ¿verdad? entonces bueno explíqueme y le doy una explicación así ¿verdad? porque había leído mucho ya yo a esa edad ¿verdad? y bueno está bien dijo y siguió el tipo comenzó su clase terminó la clase y me dijo quédese acá me dice usted va a dar la próxima clase yo no voy a venir el tipo me enchufó la clase a mí ¿verdad? no evidentemente yo bueno yo pienso que personaje el existencialismo yo no sé si Cortázar tenía una vinculación con el pensamiento existencial yo en los cuentos de Cortázar no encuentro eso no, no hay no hay yo creo que Roa es más es más filosófico que Cortázar Cortázar es un maestro de de la escritura ¿verdad? y de la del pensamiento pero literario sin embargo los libros por ejemplo la vigilia del almirante de Roa es es un libro con filosofía adentro ¿verdad? hay ideas filosóficas cosas que no hay en las otras pero el de Cortázar está mucho mejor escrito para mí ¿verdad? lo digo con todo respeto a Roa yo no veo pensamiento existencialista en Cortázar no no hay no por favor no ni rosa la filosofía ni rosa no no él toma el pensamiento como propio de la actividad literaria de escribir así mismo él se preocupó sí y la actividad de escribir presupone que un hombre piense y un personaje también piense y ahí aparece lo que podríamos llamar algún contacto con la filosofía quizá ¿verdad? sí quizá pero esta forma de escribir es la que hay una cosa yo he llegado a una pequeña posición de la cual ya no me puedo apartar después de mucho tiempo de leer libros de filosofía que no comencé a leer el texto porque no los entendía yo con toda franqueza un libro como Política de Aristóteles a los 20 años no lo entendía Aristóteles le dice en Política dice la República es preferible a la monarquía la oligarquía es una corrupción de la aristocracia la democracia la democracia es una corrupción de la República la República no debe ser nunca democrática escribió debe pertenecer exclusivamente a los ciudadanos que son dueños de los esclavos y todo lo demás el tipo era en el fondo una aristócrata que no estaba como aristócrata que se volvieron oligárticos esa es la verdad entonces yo después cuando leí la Política de Aristóteles le dije yo no puedo estar de acuerdo con este tipo sino en alguna que otra cosa ¿verdad? estaba muy lejos lo que yo pensaba muy lejos ¿verdad? y desde luego de Platón mejor ni hablar ¿verdad? ahora no mejor ni hablar Platón excluye a los poetas de la República de su libro La República porque son personas que no hablan por sí mismos sino que la musa habla por ellos entonces no son responsables de lo que dicen eso decía Platón ¿verdad? bueno yo leo por ejemplo el filósofo que a mí me gustaba muchísimo y era un teólogo maravilloso fue hasta donde yo pude leer San Agustín San Agustín la ciudad de Dios la ciudad de Dios la ciudad de Dios y la ciudad del mar la escribió ahí también para mí eran los grandes pensamientos sobre los cuales se creó Occidente realmente o la cristiandad ¿verdad? es lógico es lógico el hombre no puede hacer una ciudad todo lo que haya un hombre va a estar condenado al fracaso y será la ciudad del mal la ciudad debe ser evidentemente de Dios y debe estar dirigida por él él crea la necesidad de un gobierno católico papal por eso es el gran santo ¿verdad? ahora San Agustín para mí es un pensador que dio origen fue el primer intelectual de la iglesia ¿verdad? porque Santo Tomás es una especie de bolichero yo cuando leo al Santo Tomás su suma teológica es una cosa de bolichero trata de demostrar sobre la base de una razón pedestre las cosas más difíciles del mundo hablando de San Agustín con su obra Confesiones a él se le atribuye ser el primer existencialista de la iglesia bueno pues puedo dar origen a un pensamiento no sé existencialista quizás puede ser las confesiones de San Agustín son un libro aparte ¿verdad? dieron origen a muchas cosas dieron origen a mucha literatura ¿eh? sí nunca escuché eso de que sea que haya origen al existencialismo pero voy a investigar muchas cosas en cuanto a en cuanto a hacer un un soliloco un existencialismo cristiano que tuvo varios que no tiene nada que ver con el existencialismo ni de Heidegger ni con el existencialismo de de Sartre que yo nunca pude entender ¿verdad? ni tampoco con el de Camus que pude entender y que yo no estoy en esa posición porque para mí el ateísmo no produce filosofía el ateísmo produce más ateísmo pero filosofía no produce eso es lo que está diciendo razón pura sí hay un filósofo danés que se dice que es uno de los precursores del existencialismo ¿quién? Zorin Kierkegaard ah Kierkegaard sí Kierkegaard era un cristiano muy muy esa obra esa obra temor y temblor que habla sobre sobre la fe que es muy bueno ese libro ese libro está influido por José Agustín la temor y temblor sí después está en otro libro con el concepto de la angustia que son libros con mucha raíz existencialistas bueno pero San Agustín tiene por ejemplo cuando él habla de que la oración cura la angustia dice San Agustín la oración puede curar la angustia él tomaba la angustia como una enfermedad y la oración curaba la angustia yo soy un gran admirador de la obra de San Agustín ¿verdad? las confesiones que es su el clásico de todas las ciudades de todas las líneas una manera de entender y fue el santo que más se acercó a la condición humana ¿verdad? sí yo pienso que sí fue el santo más intelectual del grupo porque lo que era por ejemplo santo Tomás es inaguantable para mí santo Tomás fue un bolichero de la iglesia ay joder era un bolichero de la iglesia Mario sí no no bolichero era un tipo que con un razonamiento teórico abstracto quería demostrar que no era un hombre era un hombre que había quitado a la fe el camino de la demostración en nombre de una razón que era una razón bolichera completamente porque la razón de ese santo Tomás no me impresiona en lo más mínimo no 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 por supuesto sí señor el tipo le toma a Aristóteles lo que tenía que ver Aristóteles con la razón que sí se puede entender muy bien lo que yo comparto en absoluto su política lo de Aristóteles pero comparto muy bien su disquisición sobre la razón ahora yo digo hablando de literatura de filosofía en la literatura ¿verdad? sí yo creo que aquella vez que estuvo Roa en Buenos Aires y que tuvo ocasión ahí de charlar un poco con él él a cada frase cada frase que él decía son cosas banales ¿verdad? de ir a salimos a cenar allá a tomar un vino una cosa o sea ese tipo de cosas banales había un toque de filosofía adentro o sea él tenía un toque de filosofía ¿cómo no? él habrá sido supongo un hombre muy preocupado por los grandes textos filosóficos y yo creo que un buen lector de filosofía un buen lector yo creo que yo estuve en un en un debate ahí en el Juan de Salazar con Roa le hice un par de preguntas yo lo vi muy muy esclarecido muy como dice así Mario con expresiones muy sencillas pero una profundidad o sea yo lo que diría uno un genio un tipo que de de cosas muy cotidianas cotidianas saca saca una una cosa muy profunda ¿sí? yo hablé muy poco pero hablé ¿verdad? no era un amigo de él entonces era diferente pero hablábamos yo lo respetaba él me respetaba y yo charlábamos y yo lo veía él siempre como realmente un gran intelectual que pero era un intelectual que escribía novelas ¿verdad? y escribía esa es mi definición de en cambio Elvio Romero que traté también con él me parece un tipo campechano así vos no lo veías absolutamente yo a Elvio que fue un gran amigo como te consta yo lo quería mucho yo lo quería mucho a él y lo admiraba como poeta pero no lo veía como un intelectual yo nunca lo veía como un intelectual lo veía como un gran poeta como el gran poeta que fue pero como un intelectual bueno un poeta que fue un gran intérprete de la de la realidad de su pueblo ¿cómo? es totalmente de acuerdo pero un intelectual es otra cosa claro alguien capaz de hacer preguntas profundas sobre lo que está yo una vez dije algo que no me discutió Robani que fue sobre Madame Sui Madame Sui no sé si ustedes leyeron es la es la decadencia de Strunner ¿verdad? y el Paraguay que entra en una gran decadencia con Strunner en la parte digamos final del país el final de la dictadura ¿no? que entra en una fase realmente decadente que Roa lo capta muy bien lo capta con una gran capacidad de reflexión y yo y yo y yo defendí esa novela cuando todo el mundo lo atacaba y decía no ustedes se equivocan cuando él habla de la sociedad paraguaya de Madame Sui está nombrando a la sociedad de casaxia y no a la sociedad de hijo de hombre le digo porque los bandidos que aparecían ahí eran los bandidos que trabajaba casaxia con ellos en su novela no era hijo de hombre y él se dio cuenta de que después de toda una vida de defender un ideal como el que está en hijo de hombre se encuentra con que el país había cambiado en recuento de ideales y sus ideales habían sido abandonados el ideal del heroísmo que en el Paraguay fue admirado fuera del Paraguay como una de las virtudes supremas que se tuvo en este país el ideal de una pobreza digna que fue sostenida por la iglesia también el ideal el ideal de un prójimo al que hay que comprender y tratar de un lado y respetarlo eso todo eso desaparece en Paraguay que trata casaxia en la babosa y que trata lo van del Madame Sui el Madame Sui se entiende porque es la hora de la vejez del robo es la hora en que ya el Paraguay había desaparecido como una nación interesante desde el punto de vista de las grandes ideas es muy raro los grandes valores los grandes valores sobre todo yo pienso de los grandes valores se convierte en una sociedad de antivalores claro esa es la cuestión los antivalores se van a aparecer digamos a partir de la guerra del Chaco ahí comienza el cambio después de la guerra del Chaco comienza los posibles en Paraguay ahí comienza el gran cambio porque el siglo XX entra con la guerra del Chaco así mismo el siglo XX entra mi viejo y tenía unos compañeros ex compañeros de la facultad el abogado y compañeros de colegio compañeros de colegio y qué sé yo y vos sabés que todos tenían una todos tenían una biblioteca mínimo de dos mil o tres mil volúmenes claro con los mil libros principalmente de filosofía y de literatura comprado en Buenos Aires esa era esa era la y vos ibas a la casa del otro y la casa era diferente pero tenía una bibliotequita en un lugar que tenía eso ¿verdad? los mismos entonces quiere decir que se formaron intelectualmente con esos con esos libros con esa literatura y con esa filosofía ¿verdad? y no tenía el propio Roa contaba a través de la biblioteca de de su tío creo era el padre Hermenegildo Roa que tenía su casa en Villamorra y también iba mucho ahí y se nutría de los libros los grandes libros que tenía el padre Hermenegildo Roa su tío el propio Roa con todo eso que él leyó mucho ahí la casa del el monseñor el monseñor pero lo que yo estoy viendo es la decadencia de la lectura en el Paraguay cada día se lee menos claro y ahora sale la UNESCO y dice que para que un niño lea tiene que tener en su casa sus padres ¿verdad? sí los mayores que viven en la casa por lo menos una biblioteca de por lo menos 500 volúmenes por lo menos y quién viene en Paraguay hablo de pobres de clase media y de ricos sí no hay que en la casa los ricos encontrar nada te voy a decir el problema que nosotros tenemos acá es que la lectura ha perdido su prestigio en el Paraguay claro no hay nadie eso esa anécdota que vos contaste Jacobo la otra vez eso de que alguien te dijo no me acuerdo quién pero que una persona que estuvo ahí cuando vino estaba vino a Yei Mora y bueno y tuvieron una conversación después se fue y dijo un buen tipo este es verdad lástima que es escritor se lo dijo a Ana Iris Chávez de Ferreiro y a Yolita Ferreiro le dijo es un buen tipo este lástima que sea escritor imagínate imagínate o sea eso refleja viejo dónde estamos viejo en qué país estamos bueno qué les pareció la teoría esta nuestra de tomar el perseguidor leerlo y ver cómo lo hacemos muy interesante les voy a estar enviando a a la página del grupo de whatsapp entonces el sitio donde se puede entrar voy a pedir a Víctor que me que me pase si claro bueno el link el link para pasarle acá a los compañeros yo le les pido a ustedes que ahora reflexionemos sobre este cuento estamos muy bien encaminados con respecto a una parte de Cortázar y ahora vamos a entrar con respecto a otra y entramos por las obras mayores les mando un cordial saludo y mi mejor deseo de buen feliz fin de semana gracias 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 salud Mario voy a tener que compartir un poco la copa esa que tenés ahí pero venga está está abierto para ustedes yo quiero saber qué están esperando me dicen el día y vienen se alojan acá comemos un asado tomamos unos vinitos y una cervecita ya está y hablamos un poco de filosofía literatura con las medidas pertinentes por supuesto las medidas son así de medio litro un cuarto tres cuartos espectacular vamos a organizarnos vamos a organizarnos chau 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 gracias 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 vamos a salir acá porque no sabemos salir yo también estoy intentando abandonar el grupo chau chau gracias no something rafc y practices Gracias. 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 Gracias.